Bienvenidos a Enlace Juvenil, Taber San José Soyapango, esta noche hemos tenido el privilegio de poder compartir con mis hermanos y hermanas de la palabra del Señor. Así que te estamos haciendo también a ti, a ti joven y a ti adulto también, la cordial invitación para que puedas unirte, para que puedas conocer la iglesia, para que puedas conocer los ministerios y puedas también conocer también de Dios. Acuérdate que sin Él nada, absolutamente nada podríamos hacer. Así que hacemos la cordial invitación, Enlace Juvenil, un ministerio para la juventud, también para aquellos que aún se consideran jóvenes, ¿verdad? Porque la juventud está dentro de nuestros corazones. Así que te bendigo, te invito también para que puedas acercarte y conozcas del Señor y recuerda lo que dice en su palabra, que separado de Él nada podemos hacer. Dios te bendiga y ha sido un placer. Mi nombre es Víctor Landa Verde, estamos para servirte.